Un saludo muy especial de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Santa Fe de Antioquia, un saludo muy especial de parte del Alcalde Ante Felipe Pardo Serra. A continuación vamos a hacer una presentación muy sencilla, muy resumida, del esquema de ordenamiento territorial del Municipio de Santa Fe de Antioquia que se adoptó en el año 2000 y cómo ha evolucionado hasta el día de hoy y las necesidades de plantear un nuevo BOT con los proyectos que se nos avecinan. La presentación es muy sencilla, muy corta, el tema daría para muchísimas horas de conversación, pero más tarde será muy compacto. El municipio de Santa Fe de Antioquia limita por el norte con el municipio de Buriticá, el municipio de Giraldo y el municipio de Abreaquí. Hacia el occidente limitamos con el municipio de Caicedo, un poco más hacia el sur limitamos con el municipio de Ansá y el municipio de Evéxico. Hacia el oriente limitamos con el municipio de Zopetrán, el municipio de Oraya y el municipio de Liborina. Estos son los municipios con los que limitamos. El esquema de ordenamiento territorial del municipio de Santa Fe de Antioquia se adopta mediante acuerdo municipal número 010 del 6 de noviembre del año 2000, pero es muy importante manifestar o recalcar cómo era el municipio de Santa Fe de Antioquia en ese momento y qué era lo que este diote quería plasmar o quería organizar. Lo primero que hay que recordar es que la distancia que separaba el municipio de Santa Fe de Antioquia y la ciudad de Medellín era de más de dos horas y media a través de una carretera estrecha, serpenteante y no siempre era la vía más segura para transitar. Eran frecuentes los derrumbes, los deslizamientos, puntos críticos, hundimientos. El motivo por el cual Santa Fe de Antioquia no era el destino turístico que es hoy en día y realmente las dinámicas de pueblo se limitaban más a las visitas que hacían las personas naturales de Santa Fe de Antioquia que vivían en Medellín pero que en algunas épocas regresaban al municipio a compartir con sus familias y la principal producción económica del municipio era la caficultura o lo que nos podían entregar el campo. Debido a la distancia de la ciudad de Medellín y hacia la región de Urabá, las dinámicas que se daban en el municipio de Santa Fe de Antioquia realmente no eran muy diferentes de las que se podían dar en otros municipios de alrededor, independiente del marco histórico que teníamos y del potencial y de la afluencia de algunos turistas que realmente eran más casuales que cualquier otra cosa, a la producción cafetera y al comercio local, no se contaban en el momento con proyectos de gran envergadura que pudieran hacer suponer o que hubiera un incentivo para la inversión de empresas foráneas y potenciar fuentes de empleo, fuentes de desarrollo, fuentes de educación. Entonces el municipio hasta el año 2000 se venía desarrollando una banda un poco tranquila con unas expectativas un poco bajas hacia adelante. Aunque durante la formulación de este primer EOT ya se tenía conocimiento de la construcción de lo que sería el túnel de Occidente más adelante, realmente no se tuvieron todas las expectativas ni se logró prever el gran impacto que este proyecto tendría en nuestro municipio, la distancia que se acortaría si la ciudad de Medellín pasaríamos de más de dos horas y media a muchas veces menos de una hora, haciendo un recorte muy importante en tiempo, lo que hacía que este destino se volviera mucho más atractivo para las personas y realmente el municipio de la ciudad de Antioch se quedó corto con muchas cosas. La organización hotelera, la afluencia del nuevo turismo que venía, nos quedamos sin mucha herramienta para atender esa nueva demanda y realmente es una de las experiencias que no queremos repetir con los proyectos que se nos vienen más adelante. Entonces necesitamos que nuestro nuevo EOT enmarque muy bien estas posibilidades, tenga muy claras las expectativas que se nos vienen y poder abarcar y prever todo lo que los nuevos proyectos van a impactar Santa Fe en Antioch para lograr hacerlo de la manera más positiva para nuestro municipio y nuestra ciudadanía. Este es el mapa que tenemos en el EOT del municipio de Santa Fe de Antioch, donde hacemos la organización de la zona urbana y de la zona rural. Vamos a verificar uno de los ejemplos para ver si la organización que se dio en ese momento, en el año 2000, realmente se ha cumplido. Queremos verificar, por ejemplo, aquí la zona del corregimiento de Laureles. Vemos que la convención aquí nos da dos colores, este verde aquí más intenso y esta zona acá. Vamos a verificar esa zona que quería decir y si realmente esa destinación se cumplió. De acuerdo con el cuadro de convenciones que acompaña este plano, ese color nos indica que la zona de Laureles debiera estar destinada a un uso principal forestal, un uso secundario de silvopastoril y recreativo, tendría un uso restringido de construcción de viviendas, minería, ganadería y tendría un uso prohibido de tala de bosques, quemas, agricultura y ganadería intensiva. Realmente, si hacemos la verificación, muchas de estas cosas no se han cumplido. En la actualidad, el corregimiento de Laureles, por la altura sobre el nivel del mar en la que está, no se produce café, pero hay varias producciones agrícolas muy importantes, inclusive algunos desarrollos de piscicolas, de bosques para madera bien organizados. Entonces, realmente pareciera que en el caso particular del corregimiento de Laureles, digamos que no fue muy bien programado el desarrollo que tendría esta zona para más adelante. Inclusive, aparece entre los usos restringidos en la construcción de vivienda y ahorita el corregimiento de Laureles se está densificando bastante porque se ha vuelto un centro de esta región. Haciendo un recorrido general por nuestro municipio, aquí de color azul están identificadas las manzanas de la zona urbana y delimitados por esta línea roja está lo que sería el perímetro sanitario o hasta donde se puede extender nuestra zona urbana. De color blanco está lo que se identificó en ese momento como la zona de expansión urbana y con los diferentes colores y delimitados por esta línea azul más clara están identificadas las diferentes perejas y corregimientos que componen nuestro municipio. En el cuadro de convenciones se pueden identificar para qué pudiera estar destinada cada una de estas perejas de corregimientos pero hoy, 20 años después, comparando el uso que se le ha dado y el uso que se le quería dar en ese momento podemos concluir que realmente se ha concluido muy poquitico. Ese OT en su momento realmente no enfocó muy bien el desarrollo que se le pudieron haber dado a estas regiones. Los desarrollos se fueron dando muy por su propia naturaleza más que por una planificación real. Es preciso que el nuevo OT que hagamos tenga muy claro cuáles pueden ser los desarrollos que puedan tener todas estas regiones para enfocar y localizarlos muy bien en nuestra región. Analizando la destinación que se le había dado en ese entonces a la zona donde queremos construir y desarrollar el nuevo aeropuerto verificamos aquí de color salmón, esta zona se extiende paralelo al río Cauca hasta más o menos las partidas hacia el municipio de Caicedo. Ahí podemos verificar el uso principal, serían las parcelaciones y las recreaciones. Tendrían un uso secundario de comercio y de servicios y solamente tendría un uso restringido para la industria y la minería. Esto es muy importante porque como lo habíamos mencionado anteriormente es muy importante tener aquí claro, identificado la zona del aeropuerto y darle una muy buena destinación, identificar muy bien el uso que se le va a dar y al mismo tiempo esta zona que estamos identificando acá tendría que tener un uso principal de industria. Aquí es donde queremos tener la zona industrial de Santa Fe de Antioquia y extenderla en la media de lo posible hasta la parte de abajo aquí donde limitamos con el municipio de Anzá en la desembocadura de la quebrada de la Noque. Realmente en esta zona que está aquí sí se ha dado algún desarrollo de parcelaciones aunque realmente no ha sido muy intensivo como ha sido en otras regiones como lo ha sido aquí en el sector de Pangordito en la parte norte de donde queremos construir el nuevo aeropuerto. En síntesis y para resumir, el EOT que actualmente rige el municipio de Santa Fe de Antioquia y que ha durado 20 años realmente refleja muy poco la actualidad del municipio de Santa Fe de Antioquia. Es preciso y es urgente la adopción de un nuevo EOT donde se pueda plasmar las dinámicas que queremos para nuestro municipio más adelante. Es preciso y es muy importante ubicar el nuevo aeropuerto, ubicar las nuevas vías 4G ubicar una zona industrial importante, desarrollar muy buen puerto seco y articular todos los megaproyectos que tenemos. Al mismo tiempo darle a nuestra zona rural la importancia que se merece con la producción real que tiene. Actualmente la principal producción de nuestra zona rural es la caficultura aunque en menor medida se da la ganadería, la ganadería de carne, la ganadería de leche y se están dando algunos desarrollos de turismo ecológico rural por estas regiones. Es muy importante marcar todo eso y tener la visión, la perspectiva de identificar qué desarrollos se pueden dar hacia el futuro en los próximos años que aún no hayamos podido identificar. Entre los proyectos que nuestra administración quiere desarrollar, uno de nuestros proyectos banderas es el que hemos denominado Parques del Río Tonurco. Es un proyecto que iniciaría aquí en las inmediaciones de la Carrera 14, sitio donde popularmente se desarrollan las fiestas del río en el mes de enero. La intención desde este lugar, 500 metros hacia arriba, 500 metros hacia abajo, desarrollar un proyecto de parques lineales para darle un contexto ambiental a esta parte del río Tonusco y posteriormente que este proyecto se pueda continuar hacia arriba, hasta el kilómetro 5, hasta la desembocadura de la Piora La Pena y hasta abajo lo más que se pueda. Ojalá algún día pueda llegar hasta la desembocadura del río Tonusco, 4 kilómetros más abajo. Otro proyecto muy importante que tenemos para desarrollar es el que se denomina Complejo Turístico del Puente de Occidente. Este es el Puente de Occidente, es un proyecto que compete para las dos administraciones, a la Administración Municipal de Santa Fe de Antioquia y a la Administración Municipal del Municipio de Olalla. Aquí queremos hacer un proyecto, un complejo turístico para realmente explotar y poder obtener grandes beneficios de la acogida turística que tiene este importante monumento. Adicionalmente, conectando ese complejo del Puente de Occidente con el casco urbano de Santa Fe de Antioquia y dándole continuidad a la ciclovía, existe la intención, ya se adquirió con el Consejo, un acuerdo mediante el cual se nos permite la adquisición de tierras para organizar y continuar con una cicloruta que comunique el casco urbano de Santa Fe de Antioquia con el Puente de Occidente y al mismo tiempo permita que los vehículos y los ciclistas y atletas puedan transitar sin dificultad en un espacio mucho más amplio. Tenemos también, al igual que el caso anterior del río Tonusco, un proyecto que vaya más de la mano con el medio ambiente y permita aprovechar todo este bosque tropical seco que tenemos acá en este sector. Otro proyecto muy importante de carácter regional, aquí en la desembocadura del río Tonusco, aquí se puede ver la cicatriz, aquí está construyendo el segundo puente, el segundo puente sobre el río Cauca y va a empalmar y va a permitir que esta vía, la vía pase por detrás del sector que se llama Juan Blanco y llegue hasta más o menos el kilómetro 3 de la antigua vía al mar donde se empalmará precisamente con esa antigua vía al mar y la intención es que todo este país desde acá hasta la boca del túnel del Toyo cambie para una vía de muchas más especificaciones. El empalme sería aquí más o menos en el kilómetro 3, nos queda gestionar que esta unión desde acá hasta el casco urbano de Santa Fe de Antioquia se organice, se pavimenta, se amplíe para que las personas que vienen por acá desde Urabá puedan decidir continuar derecho para la ciudad de Medellín por la nueva vía o los que van a ingresar a Santa Fe puedan ingresar por aquí por una vía mucho más cómoda. Al mismo tiempo tenemos la ubicación del proyecto que nos tiene aquí en este momento, el proyecto del nuevo aeropuerto de Santa Fe de Antioquia. Al mismo tiempo se puede empalmar y ubicar con el río Cauca y la cola del embalse que iniciaría más o menos aquí en el puente histórico de Occidente pudiendo articularse como una arteria fluvial para los municipios que tenemos de toda la llanura, río abajo del río Cauca. Serían los municipios de Olalla, Liborina, Sabana Larga, Peque, pudieran quedar articulados ahí también y hasta abajo, hasta el mismo Ituango, pudiendo aprovechar ese espejo de agua para el transporte fluvial de mercancía o de pasajeros. Es una propuesta aquí que madurar, pero la estamos incluyendo. Al mismo tiempo tenemos aquí el nuevo puente y dentro de las modificaciones o dentro de la actualización que queremos hacer más bien del nuevo EOT está ubicar en toda esta zona que tenemos acá, ubicar la zona industrial de Santa Fe de Antioquia. Estas son tierras muy planas, son depósitos aluviales del río Cauca y de varias quebradas que pasan por acá. La jurisdicción de Santa Fe de Antioquia llega hasta la quebrada Anoque, hasta esta zona. Aquí se puede dar un desarrollo industrial muy importante sin que afecte las dinámicas del marco histórico que tanto nos han representado. Esta vía que está por acá es la vía que conduce al suroeste antioqueño y conduce al sur del país, conduce hacia la ciudad de Pereira, Manizales y Cali. Es una arteria muy importante que, como les mencionaba, se va a articular por el proyecto que tenemos aquí desde donde se van a empezar a ramificar muchas vías bien importantes. A raíz de todas estas dinámicas que se nos están dando acá, el desarrollo de este aeropuerto en este lugar implica también que esta terminal que tenemos nosotros aquí en el casco urbano tan deteriorada, esa terminal de transporte terrestre, articular una nueva terminal en esta zona por aquí, más o menos donde se encuentra la finca La Mazorca, una terminal que al mismo tiempo articule las personas que vengan por transporte terrestre y vayan a tomar un vuelo y viceversa, se pueden articular aquí rápidamente y darle un desarrollo bien, bien importante a esta zona. Ya el nuevo EOT nos dará ese tipo de especificaciones. Un plus muy importante del proyecto del aeropuerto que vamos a desarrollar en este sector está que aquí en esta zona tenemos la explotación de materiales de agregados del Tonusco. Normalmente si íbamos a llevar materiales a esta zona, las bolquetas tendrían que salir por acá, venir hasta muy arriba y regresarse por la carretera hasta llegar aquí al sector del aeropuerto. Pero en la actualidad existe por aquí esta vía industrial y toda esta explotación de material de agregados del Tonusco que están sacando de acá. El proyecto pretende estirar, ampliar esta pista y esta vía industrial inclusive pudiéramos conectarla desde acá dando conexión directa de la fuente de material clasificado que tenemos acá directamente al proyecto sin afectar ninguna de la vía, sin afectar la movilidad y pudiendo trabajar casi que jornada continua sin afectar ninguna de las dinámicas de movilidad de la zona. Son pocos los proyectos que tienen la ventaja y la bondad de poder acceder al material tan fácil como lo tendrá este proyecto aquí. En este video queríamos dar una idea muy resumida de cómo el EOT que se adoptó en el año 2000 organizó nuestro municipio y evaluar que realmente no previó muy bien las dinámicas que se iban a dar. Al mismo tiempo quisimos mostrar qué dinámicas queremos que el nuevo EOT incluya para nuestro municipio y los macro proyectos que se vienen y prever cómo ellos van a impactar a nuestra ciudadanía. Es muy importante que los usos, los suelos que le demos sean acordes con lo que realmente se pueda producir y de esta manera lograr que nuestra comunidad logre mejorar muchas condiciones, su calidad de vida para poder articular estos proyectos y realmente traer progreso a la región.